Número 10 5. Cuando toquéis a clamoreo, partirán los que acampan a oriente. 6. Cuando toquéis a clamoreo por segunda vez, partirán los campamentos que acampan al mediodía, tocaréis a clamoreo para partir. 7. En cambio, para congregar la asamblea, tocaréis sin clamoreo. 8. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, serán los que toquen las trompetas. Este serán un decreto perpetuo para vosotros y para vuestra descendencia. 9. Cuando, ya en vuestra tierra, partáis para el combate contra un enemigo que os oprime, tocaréis las trompetas a clamoreo. Así se acordará Yahvé, vuestro Dios, de vosotros, y seréis librados de vuestros enemigos. 10. En vuestros días de fiesta, solemnidades, neomenías, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y sacrificios de comunión. Así haréis que vuestro Dios se acuerde de vosotros. 11. Yo, Yahvé, vuestro Dios. 11. El año segundo, el mes segundo, el día 20 del mes, se levantó la nube de encima de la morada del testimonio. 12. Y los israelitas partieron, en orden de marcha, del desierto del Sinaí. La nube se detuvo en el desierto de Parán. 13. Partieron en vanguardia según la orden que Yahvé había dado a Moisés. 14. La bandera del campamento de los hijos de Judá en primer lugar, por cuerpos de ejército. 15. Al frente de su tropa, iban a Gerson, hijo de Aminadab. 15. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. 16. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Sabulón, Eliab, hijo de Gelón. 17. Entonces fue desmontada la morada y partieron los hijos de Gerson y los hijos de Merarí, llevando la morada. 18. Partió luego la bandera del campamento de Rubén, por cuerpos de ejército. 19. Al frente de su tropa, iban a Elisur, hijo de Sedeur. 19. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Sur y Sadai. 20. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Rehuel. 21. Entonces partieron los kiatitas, que llevaban el santuario. La morada se montaba antes de que llegaran. 22. Partió luego la bandera del campamento de los hijos de Efraín, por cuerpos de ejército. 22. Al frente de su tropa, iban a Elisamá, hijo de Amiud. 23. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. 24. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoní. 25. Luego, cerrando la marcha de todos los campamentos, partió la bandera del campamento de los hijos de Dan, por cuerpos de ejército. 25. Al frente de su tropa, iban a Gieser, hijo de Amisaday. 26. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. 27. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Neftalí, Ajirá, hijo de Enam. 28. Este fue el orden de marcha de los israelitas, repartidos en cuerpos de ejército. 28. Y así partieron. 29. Dijo Moisés a Jobad, hijo de Rehuel el Madianita, suegro de Moisés. 29. Nosotros partimos para el lugar del que ha dicho Yahvé, os lo daré. 30. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque Yahvé ha prometido bienestar a Israel. 30. Él respondió, no iré, sino que me volveré a mi tierra y a mi parentela. 31. Moisés insistió, por favor, no os dejes. 31. Tú conoces los sitios donde acampar en el desierto. 32. Tú serás nuestros ojos. 32. Si vienes con nosotros, te haremos partícipe del bienestar con que Yahvé nos va a favorecer. 33. Partieron del monte de Yahvé para hacer tres jornadas. El arca de la alianza de Yahvé iba delante de ellos los tres días de camino, buscándoles dónde hacer alto. 34. La nube de Yahvé iba de día sobre ellos, desde que dejaron el campamento. 35. Cuando partí el arca, decía Moisés, levántate, Yahvé, que tus enemigos se dispersen, huyan delante de ti los que te odian. 36. Y cuando se detenía, decía, vuelve, Yahvé, a las miríadas de Israel. 37. Y cuando se detenía, se denota, no encima, ya está en peligro.